¡Hey! ¿Qué onda? Soy Fer. Este, aquí andamos empezando el día. Está un poquito muy frío. Vamos, aquí estamos en un summit, lo que viene siendo una zona rural, aquí en San Diego, y vamos a ver qué nos encontramos el día de hoy. Ahí está lo que viene siendo el... el Tienis. O sea, esta cajita, a ver qué onda, a ver qué tiene. Tortuga Ninja, Tortuguita, Rennes, Assassin's Creed, Rock Band. Este nunca lo he visto. Good Sonny. Otro, la Playstation. A ver, este control. Este es 30. Este es 30? No, este. Oh, este? No, por un poco. 30. 30 dólares este. 3 dólares. Tres dólares. Tres dólares. Entonces, ya tengo un montón de esto, la verdad, ya no ocupo. Bueno, aquí tenemos una Jersey Park, un Playstation 2, una Xbox 360, edición limitada, Modern Warfare 2. Muy buen estado, la verdad. Y vamos a ver qué, cuánto quieren por ella. Preguntamos si querían 30 dólares por la consola, vamos a pensarla, a ver qué. Aquí es otro lugar, tenemos un Playstation 3, buen estado, la revisé muy bien. Y sí estaba dudosa la oferta, la consola. Vamos a ver, ahorita. Ahí, como podrán ver, ahorita la consola, la agarramos en 7 dólares. Quería 10 y le ofrecí 7. Y se viene la mochila. No estoy hinchada, no manches. Aquí tenemos lo que es una cajita. Ya estábamos para irnos. Todo lo que está en esta caja estaba un dólar. Si fueran ver, aquí tenemos al Halo, en Xbox. Teníamos a Fallout, en Playstation 3. Por aquí, al Battlefront, en Xbox One, Fable, Xbox 360, Mortal Kombat. Y sí, tenemos varias pitas ahí. Teníamos lo que es un cable para Wii, una memoria Playstation 2, y una Playstation 4, un juego. The Garden Warfare, Titan Falls. Vamos a ver cuánto quería todo el paquetito. Creo que querían como 12 dólares por todo. Vamos a pensarla. Tiene esta Atari, la 5200. Tiene completa. Tiene con juegos en caja y todo. Quiere 40 dólares. Yo siento que sí vale la pena, pero no soy muy fan de la Atari. ¿Qué onda? Ahora sí que ya se acabó todo esto. Ya miré la colección. ¿Y qué creen que no les comenté? Que al llegar a este tianguis, un vendedor o revendedor se acercó y ya me había visto y se acercó para ofrecerme una colección completa. Ahora sí que varios coleccionistas estaban dando ofertas sobre esa colección que tenía esta persona. y ahora sí que el que llegara al precio era el que le soltaban a la colección. Sí me voy a grabar, pero sí trae cosas como de todo en caja. Tiene como unos 5, 7 PS Vitas del 1000. Super Nintendo encaja. Nintendo 64 encaja. Manuales, todo. Gamecubes encaja. Como crear una colección de alguien. Esta gente se dedica a lo que viene siendo a comprar storages, almacenes. Gente que paga aquí para almacenar sus cosas. Pierden, no hacen el pago. Al no hacer el pago, en el momento que no hacen el pago se les vence y pueden vender las cosas. Y es cuando esta gente compra esos almacenes. De hecho, hay unos programas ahí. Una competencia para los grandes. Espero que hayas traído mucho dinero. Y se la tomarán muy en serio. ¡Sí! Esto es Guerra de Containers. Pero pues, vamos a ver qué. Tenemos una oferta. Vamos a ver qué pasa. A ver si me contesta y si me contesta, pues ya les digo qué onda. Vamos a hacer un videíto. A ver qué. Los mantengo al tanto. Hasta luego. Cambio y fuera. ¿Qué onda chavos? Pues hoy toca ir de cacería a las casas de empeño. Vamos a ver qué nos encontramos. Esperemos que haya buenas ofertas. Y esperemos también que salga la joyita. Vamos. Acompáñenme. Ya estamos llegando a la primera casa de empeño. Bueno, vamos a grabar sigilosamente porque algunas notas no nos dejan grabar. Pues vamos para allá. Esto es lo único que hay aquí, en esta casa de empeño. Y estos videojuegos. Que me voy a comprar porque miren, esta está en $150. El Mega Man 11 está en $200. Se me hace buen precio. Y... Y esta está en $150. Este también me lo voy a llevar porque siento que está a buen precio. ¡Cállese y tome mi dinero! $1,800. Andan por lo regular en $2,500. En la segunda casa no encontramos muchas cosas. Los precios están regulares. Entonces... Ahorita vamos a la tercera casa de empeño. Es Montepío. Vamos a ver qué nos encontramos. Nada más tienen estas consolas de Xbox y estos videojuegos. Ahorita pregunté qué precio tiene una de las consolas. ¿3100? $3100. ¿Qué promociones tienen? Eh... Precio de descuento de 10% y 20% en todo el tiempo. ¿Es la pura consola o...? Viene con un control. Bueno, sus cables de conexión y un juego. ¿Y un control y un juego? Ajá, un control y un juego. Este es Xbox. Está a precio regular. Anda en eso. Y es de $500. Entonces anda en eso más o menos. En ese precio. Bueno, vamos a seguir buscando en más casas de empeño. Aquí tienen varios controles. Para el Play 4. Para el Xbox. Viene con su estuche. Todos vienen con su estuche. Solo que sí están un poquito caros. Aquí hay otro Montepío. Vamos a pasar. A ver qué hay. ¿Son todos por $150? Todos por $150. ¿Ya ves, Vivi? Esas sí son ofertas. ¿Cómo ven este? Por tan solo $145 pesos. Aquí me los voy a llevar. Pues ya terminé de visitar las casas de empeño. Al principio no encontraba nada. Ya estaba toda deprimida. Pero bueno, así es esto. A veces se encuentra. A veces no se encuentra. A veces no se encuentra. Pero ya al final sí encontré. Unos juegos que estaban a muy buen precio. Pues bueno. Hay que seguir cazando. En diferentes sitios. Y bueno, chavos. No se olviden de darle like. Comentar. Y suscribirse a nuestro canal. Chao. Chau. 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 Chau.